Bien, en este sentido, bueno, pues prácticamente ya tenemos encima la temporada de estiaje y pues dicen los expertos que va a ser muy dura. Sí, pues precisamente tocando el tema, Aguas de Municipio de Durango ha implementado desde el inicio prácticamente de la administración una estrategia en la cual en función a los análisis, bitácoras y récords que contamos en el sistema respecto a los pozos que brindan el servicio de agua potable, pues se determinó una ruta crítica de mantenimiento, la cual a partir del mes de noviembre la hemos venido llevando a cabo y en la cual en este momento sobresale el hecho de que estamos trabajando a manchas forzadas en el tema del pozo Huizache 2.